Ocho son los candidatos que se disputan la presidencia del Ecuador en estas elecciones del 19 de febrero de 2017. ¿Qué proponen en el ámbito económico? Paco Moncayo, candidato de Acuerdo Nacional por el Cambio, propone en su plan de trabajo desarrollar la economía productiva y solidaria, fortalecer la dolarización, estimular a la empresa privada para que asuma sus responsabilidades. Hay tres millones y medio de ecuatorianos que no tienen agua potable, alcantarillado. Esto afecta su salud y esta es una oportunidad de empleo. Hemos dicho, se ha deforestado gravemente al país. Estamos perdiendo la capacidad de abastecer con agua la seguridad alimentaria de las ciudades. Millones de árboles se siembran. Esto es generar empleo. Y por supuesto, con la economía privada, con el sector privado, un gran plan de emprendimiento para multiplicar los centros de apoyo al emprendimiento en todo el país. Patricio Zucquilanda, candidato del partido Sociedad Patriótica, propone fortalecer la dolarización mediante un control de gasto público, hacer más eficientes a las empresas estatales para que sean despolatizadas en un plazo no mayor de cinco años. Los ecuatorianos tenemos un gravísimo problema con las decenas de ministerios y cientos de entidades públicas y una masificación excesiva de empleados públicos. Si votamos a estos empleados, se van a ir a la calle endeudados y sin trabajo. Por lo tanto, tenemos que encontrarle una solución a este problema. Yo no creo que la solución sea votarles. Hay que reubicarlos y elevar todos los estímulos y exoneraciones a toda la actividad productiva para que ellos puedan, en el campo y en la ciudad, conseguir muchos empleos. Abdalá Bucarán Puley, candidato de Fuerza Ecuador, propone, entre otras cosas, dinamizar la economía eliminando el anticipo del impuesto a la renta y las salvaguardias, generar un acuerdo público-privado para potenciar el empleo. Vamos a proponer un gran acuerdo con el sector privado para acabar con este modelo de odio y divorcio, dándole beneficios tributarios a todos los empresarios honestos que se comprometan a erradicar la precarización laboral y atender el desempleo por segmentos. Beneficios tributarios en el pago de impuestos a la renta hasta de un 150% adicional cuando sea en el salario de los segmentos, como por ejemplo en los jóvenes, en mi primer empleo, los adultos de 36 a 65 años que son discriminados laboralmente por su edad. Guillermo Lazo, candidato de la Alianza Creosuma, propone, entre otras cosas, estimular la inversión privada, el ahorro y el consumo en los hogares, darle independencia al Banco Central del Ecuador y blindar el sistema de dolarización para evitar su exposición a posibles manipulaciones. Necesitamos un cambio del modelo económico para estimular la inversión privada, local, internacional, derogando el exceso de impuestos. Necesitamos una reforma institucional que genere confianza y un banco central independiente para que el gobierno no le vuelva a meter la mano a la Reserva Monetaria Internacional para generar un millón de empleos en cuatro años de gobierno. Washington Pesantes, candidato de Unión Ecuatoriana, propone apoyar la exportación de productos realizados por artesanos, incrementar el turismo, fomentar la identidad cultural de los ecuatorianos y el aumento progresivo del salario real de los trabajadores. Para eso proponemos al país el Plan Ecuador Trabaja, con un programa Ecuador Agrícola, Ecuador Emprendedor, Ecuador Tecnológico, Turístico, Técnico, Ecuador Emprendedor, que absorba la mano de obra y los profesionales que hoy en un 61% están totalmente desocupados o subocupados. Lenín Moreno, candidato de Alianza País, propone fortalecer el compromiso de los servidores públicos a la ciudadanía, garantizar empleos y salarios dignos e igualitarios para las mujeres y el aumento del abono de desarrollo humano y la potencialización del programa Manuel Espejo. Yo propongo cinco acciones. La primera, la construcción, casa para todos. Vamos a construir 325 mil viviendas, con lo cual se generará 136 mil tasas de empleo. Además se dinamiza la economía, el emprendimiento joven. Por medio del Ban Ecuador, por medio de las cooperativas, les vamos a dar créditos de hasta 15 mil dólares para que saquen adelante su sueño. Eliminaré completamente todas las abaguardas y me aseguraré que el IVA haya bajado del 14 al 12%. Cintia Viteri, candidata del Partido Social Cristiano, propone recuperar la estabilidad económica del país, reduciendo los costos de producción para mejorar la eficiencia y competitividad del sector productivo, suprimir varios impuestos y elevar responsablemente los salarios. También bajando los costos de producción a través de la única reforma en materia tributaria que presentaré en los cuatro años de gobierno. Y será para bajar y eliminar impuestos. También bajaré el costo energético y la tramitología. Hay que abrirnos al mundo. Iván Espinel, candidato de Fuerza Compromiso Social, propone incentivar la inserción hacia el mercado laboral privado de los jóvenes que tienen su primer empleo y las personas mayores de 45 años. Hay dos grandes grupos desempleados, de 17 a 25 años y mayores de 45 años. Los sacan del trabajo y un poco más los mandan a morir a la casa. Le hemos dicho a la empresa privada, quien ingrese a estos dos grandes grupos, a cuatro personas, vamos a eliminar dos puntos porcentuales del impuesto a la renta, quitando el anticipo al impuesto a la renta. De esa manera, mínimo 85 mil plazas, a una media de 150 mil empleos por año. Ellos son los ocho candidatos que buscan la presidencia del Ecuador por un periodo de cuatro años. Este próximo 19 de febrero, usted podrá elegir quién lo representará. Para TVN Canal, Andrea Rojas.